Amarte a ti Es como adivinar lo que dirás Otra historia inventarás que pudo ser ¿Por qué habrás cambiado así? No quiero ser quien tenga que dudar de ti Dime por qué me dices siempre solamente mentiras Dime por qué no dices nunca la verdad Dime por qué me dices siempre solamente mentiras Dime por qué no dices nunca la verdad Me enamoré de tu sinceridad Pero se ve que ya no existe más Hazme sentir que puedo creer en ti Si no es así ya no podré seguir Dime por qué me dices siempre solamente mentiras Dime por qué no dices nunca la verdad Dime por qué me dices siempre solamente mentiras Dime por qué no dices nunca la verdad Con mis sentimientos tú estás jugando Dime por qué me dices siempre solamente mentiras Dime por qué no dices nunca la verdad Duro, 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 dime volcar, duro, duro, me dice siempre solamente